Como Jorge Alberto Gómez Arguello de 34 años de edad, fue identificado el hombre herido la noche del jueves en el sector del intercambiador del Llanito de la Gran Vía Yuma. Este es el momento en el que el herido es ingresado por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja al Hospital Regional del Magdalena Medio. La víctima presenta herida por arma de juego en la región escapular derecha con compromiso pulmonar según el reporte médico. También Gómez Arguello, de quien no se conocen más datos personales, tiene herida en el gruto izquierdo y laceraciones en el cuero cabelludo. Ante este atentado criminal, se está a la espera del reporte oficial de las autoridades y de un nuevo reporte médico de las directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio.